¡Eso! ¡Eso! ¡Coco! ¡Me ayúdame! ¡La cali María! ¡Aürad! ¡No! ¿Qué es lo que tiene para mí? ¡Los que yo tengo pacientes! ¡Se acerco! ¡Aúdame! ¡Eso! ¡Que te acerco! Regresa, tú lo que es impromesa Y cuando cante santo mal, dice que no te metas Digo, a tu regresa, tu no te intrometas Y cuando cante penita, dice que no te metas Yo sí, te comenta, y dicen que casate, que pase, me voy a la legaliza Yo soy para ser, y yo para ser, y dicen que no sé lo que tú me vas a dar, voy a decirle Tengo que pipipi, cuando se deja, la larga, el camino es el santo, nena Dicen que está adelante, lo mejor que me espera, se acaba de llegar tu mejor sorpresa I got my new style, y yo ya, te quiero verme en la cerita, ahora va a comenzar Yo quiero solo para tener ideas, si no te vas, voy a continuar Yo soy el lobo, le quiere casarte, para que veas que esto es personal Yo que tengo el estilo, va a ponerte a bailar, si no entiendes miles, la vuelva, por favor, dale para atrás Ayale, el tarima, se mueve fenomenal, combinación completa con ceniza, va a bailar Baby, band, son el de cruz, para usted a matar Como se siente misterioso, cuando se tiene en la cabeza un 30 Ay, otro, como se siente misterioso, cuando se tiene en la cabeza un 30 Ay, otro, ya no hay vida, no va a tener más 20 segundos, ya no hay vida Mira, yo te digo que está todo acostumado Yo quiero decir que broto lágrimas y mucho llanto, y mucho llanto Como se siente, puede ser inocente, y se está enseguida en la calle por delincuente Esta es mi historia El animo no tengo un infrarrón Y yo lada, me cilaré Y estoy añats mis oponentes los pateo en la cara Y yo lada, me cilaré Y estoy añats mis oponentes los pateo en la cara Tengo sangre de escorpión, te lo demuestro en mi canción Que tengo yo un niño, no fuerte, con partir Es que se me da conmigo, seguro va a morir Y yo lada, me c без, me c без, me c без, me cero Y nos habla, para todos el bocón, que habla sin parar Tengo babilla, digo, soy babilloso Me quito en barrio, vlería, por quiera yo destoce sumercon Yo haz là día por, cother ahí, procheidó lo que tengo hacia ti A tirarme tu temblor y luego yo te digo así Vengo yo a unir, vengo yo a unir, vengo yo a unir Todo fue después a ti, vengo yo a unir, vengo yo a unir Todo fue después a ti, ja, ja, bienvenido a la visperia Ando buscando, la mujer no sé tu noche ni donde ella vive No sé lo que me pasó, fue la güey, me he paralizado Y estoy enamorado de esta mujer Vamos a ir a juntar los cambios, ellos dijeron Todo fue después a ti, vengo yo a unir, vengo yo a unir Y yo la seguí en una bicicleta, yo tomo caos, le tomo tal de pedales Vengo a los rojas y no tenía frenos, el viejo truco, el mamá fue en la coma Al no frenarse por las descuelas, un pollito pero me perseguían A ver que algún paro fue en la avenida, miralo pero que misión Vamos a seguir con esa persecución, mi amor Todo fue después a ti, vengo yo a unir, vengo yo a unir, vengo yo a unir Ya llegamos, y no paramos Junto en nuestro rumbo, esta tipo de bubana Ay, no se sienta, reciba la cocina Que cuando quedaron de canta, la chica se excita Se vacila y le genera o ahora en su sonación Todo el mundo listo, empieza el show Todo el que dice, y como combustible Yo me prendo, yo comienzo, y yo comento La tribu es la hora que viene el más directo Solo he llegado, este grupo al de dos Así que regresa con votos, porque yo te quiero saberlo Si no encontraré la frase poderosa Eso me dejo de avanzarle Lo que sé que estoy gallando y que me muestro marcalá Ya tengo un sol 17 que te hace bailar No les deja pensar, un poco de temor Hoy el cantante, dulce, dulce, dulce Por eso, tiene unESTRA Junto en nuestro rumbo, esta cabezita La reclusa la juventud que viene cantando Pero no help partnering la mente Italy No tengo queocien, DJMU Ahora yo te quiero por escuchar, mi profeta Mira mi nieta, pues��, porque a la nena yo la pongo a mover junto al lugar Que activa a la iglesia Como tuvimos tres patas En especial fanatía